En otros asuntos, solo invito a que vea este trabajo. Este es el primer capítulo de las Memorias Inéditas de Gustavo Díaz Ordaz que se transmite en el espacio de Ciro Gómez Leib en Imagen Televisión a partir de las 22.30 minutos. Y que en este capítulo específicamente se habla sobre el movimiento estudiantil que culminó con la matanza de Tlatelolco. Una pincelada del humor agrio de Gustavo Díaz Ordaz sobre aquella frase insignia del 68 Mundial quedó plasmada así en sus memorias. Pero tenía claro que la aguerrida rebeldía del movimiento había encontrado terreno fértil en México y temía que las cosas se salieran de control. En previsión de lo que pudiera suceder, se reúne con el jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, y le ordena prepararse. Habla muy seriamente con el general Cueto, jefe de la policía, para que revise los elementos con que contamos, humanos y materiales, en forma especial, el cuerpo de granaderos. Corona del Rosal le responde que tanto él como Cueto están muy tranquilos porque piensan que no va a suceder nada. Díaz Ordaz sube el tono. Dile a Cueto, y tú toma nota, que no es cierto lo que están pensando, que sí va a suceder. Además, don Alfonso, búscate un agente que se vaya a París a recabar información. Me interesa sobre todo la dotación de armas defensivas de su policía. Nuestra policía está realmente muy desprotegida. También envía gente a Japón y a Estados Unidos y pide que se blinden jeeps del Departamento del Distrito Federal. Con habilidad, los provocadores empiezan a organizar actos de violencia en algunos centros educativos. Con habilidad, repito, buscan conflictos interescolares. Pedriscas, descalabrados, muchos vidrios rotos y muchas críticas quejándose de la pasividad, de la debilidad de las autoridades. A partir de entonces, ese será el discurso dominante en sus memorias. Autoridades rebasadas y necesidad legítima de imponer el orden. En ese clima, el 22 de julio se registra en la Ciudad de México el episodio que marcó el inicio del trepidante movimiento estudiantil del 68. El choque entre alumnos de la vocacional número 2 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochoterena, afiliada a la UNAM y la intervención represiva del Cuerpo de Granaderos. El martes 23 continúan los choques estudiantiles, ahora con intervención de otros planteles más. Llega el momento en que tiene que intervenir la policía. Al día siguiente, ya no se habla de choques interestudiantiles, sino del lujo de violencia de la fuerza policiaca. En protesta por la intervención de la policía, estudiantes del poli organizan una manifestación el viernes 26 en la que coinciden con otros grupos que conmemoraban la toma del cuartel Moncada en Cuba. Granaderos le cierran el paso y se da un enfrentamiento. Díaz Ordaz admite que las dos marchas habían sido autorizadas por el Departamento del Distrito Federal, recomendándoles tomar rutas distintas. Pero en su versión, los jóvenes las hicieron coincidir intencionalmente. El propósito deliberado, en realidad, es hacerlas coincidir en algún punto. Y lo consiguen. Simulan una lucha interna y se solicita nuevamente la intervención de la policía. Se presenta esta y todos contra ella. La policía detiene a un número regular de estudiantes y varias escuelas politécnicas se declaran en huelga. A partir de ese momento, Díaz Ordaz enfatiza en sus memorias la inferioridad numérica de la policía con relación a los estudiantes y la precariedad de las armas defensivas de los granaderos. Y en su versión son los estudiantes los que empiezan a armarse. Empiezan a proveerse de las armas que tienen a su alcance. En los subsiguientes encuentros, los estudiantes ya tienen buenos garrotes, cadenas, varillas de acero, piedras. Después empiezan a aparecer lo que en nuestro pueblo se llama puntas, navajas, dagas, puñalitos, picayelos, cuchillos de cocina. Y después las primeras bombas Molotov y armas de fuego, pistolas de distintos calibres, algunos rifles. Díaz Ordaz empieza a referirse a los estudiantes como alborotadores o contrarios. Habla de un número cada vez mayor de policías lesionados y hace una reflexión central. Ante esta situación, ¿qué resolución tomar para poder restablecer el orden? ¿Qué hacer? Lo único que quedaba, que el ejército interviniera. Ese es el primer comentario para poder restarlo en su libre efe. ¡Gracias! Gracias.